Tu luz se apague y te das la dirección Buscar un mapa en nuestra situación Y si desaparece el cielo bajo tus pies Vuela entre las nubes Y piensa que siempre es todo En la calle incluso Una puerta abierta es tu corazón Siempre es todo En la calle incluso He venido para recordarte todo Si te das la dirección Buscar un mapa en nuestra situación 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 En la calle cruzó Digo que siempre está En la calle cruzó Digo que siempre está En la calle cruzó Digo que siempre está 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 El sol es todo, en la calle ilusión